Hola, bienvenido. La elegancia, la lembrancia, el marco y nuevamente también, acomodes el fondo, hacia el centro para que vean mejor. ¿No si estás en el centro? Eres el más inteligente, ¿no viste el mejor lugar? ¿Ya casi empezamos, eh? ¡No saludo a los señores! ¡Que permiso me anhelar! ¡Que permiso me anhelar! ¡Que saludo a los señores! ¡Que saludo a las señoras! ¡Les vengo a presentar! ¡Que les vengo a presentar! ¡Que saludo a los señores! Son las historias y los señores, que se oyeron al pasar, en Tahuache y a un puyote, no paramos de engañar. Son las historias y los señores, que se oyeron al pasar, en Tahuache y a un puyote, no paramos de engañar. ¡Ay, que sigo el gran Dios! ¡Aquí les vengo a contar! ¡Ay, que sigo el gran Dios! Son las historias y los señores, que se oyeron al pasar, en Tahuache y a un puyote, no paramos de engañar. Son las historias y los señores, que se oyeron al pasar, en Tahuache y a un puyote, no paramos de engañar. Son las historias y los señores, que se oyeron al pasar, en Tahuache y a un puyote, no paramos de engañar. En algún lugar de México, estaba un día, este, el puyote. Que llevaban muchos días sin comer. Afortunadamente, por el camino, se encontró con una niña, y en la uva, había un gallinero que estaba repleto de gallinas. Así que el puyote, entró y se comió todas las gallinas que encontró. ¡Ay, pero qué caldito de gallina tan delicioso! ¡Me acabo de desayunar! ¡Ay, no! ¡Huele a humano! ¡Ay, no! ¡Será mejor que me vaya a esconder! El campesino, que era el dueño de la uva, llegó y se encontró con que un animal se vea comido todas sus gallinas. ¡Para verá! ¡Ese mugroso animal que se ha venido burlando de mí! ¡Para verá! ¡Ah, pero de mí no se me escapa, eh! ¡No! ¡Porque yo le voy a poner una trampa! ¡Ay, pero pues qué le tocó! ¡Lleve su bonito muñeco de cera de campeche, señor, señora! ¡Un viejito de cera de campeche, este hecho con cera de avepa, sin aguijón, 100% natural, 100% biodegradable! ¡Es de hecho, realmente, para que usted pegue la manualidad, para que pegue la chandira, para que pegue al niño y no se le pierda, para que pegue al marido y no se le escape, para que pegue ese mugroso animal que se ha venido poniendo sus gallinas claras. ¡Llévelo, llévelo! ¡Muñequito de cera de campeche, este hecho, pobre, pobre! El campesino colocó a la muñeco de cera y se regresó a su casa, al esperar que el animal cayera en la trampa. Pero el coyote lo había escuchado todo, así que de inmediato comenzó a pensar en un plan para deshacerse del muñeco de cera. Cuando de pronto, escuchó que un tlacuache se acercaba por el camino, así que rápido corrió a cortarle el paso. ¡Ay, ay, qué bien! ¡No, no, no! ¡Hasta por allá, coyote! ¡Ay, ay, ay! ¡Untlacuache! ¡Hasta por allá, ándale! Tranquilo, tranquilo, tlacuache, ay! Si yo me acabo de desayunar un caldito de gallina bien delicioso. ¡Ay, ensalión! ¡Ay, qué bueno que me quise! ¡Ay, por cierto! Ahí atrás hay un hueco y me podrías comer tú también. ¡Ay, mía! Nada más que me dijo el campesino que iba a poner uno de esos amigotes en la entrada. ¡No, ay, que no! Ahí vas a poder pasar porque era más fuerte y más inteligente que tú. Y que no, ahí vas a poder pasar. Así dijo. ¡No, hombre! ¿Qué es lo que se está haciendo? Es bien pienso. En serio. Siempre atraponiendo ahí unas muñecas de palos y de tratos que es que para asustarnos. ¡Ja, ja, ja! Sí, es cierto. Ya ves, el niño lo sabe. Lo que, lo que él no sabe es que yo, este que tú ves aquí, es el animal más astuto de la región. ¡Claro que sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, sí, lo sé! ¡Ya, sí, lo sé! Oye, oye, espera, ya, 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 ya. Este, no nada más que el pie. Dale un permisito, ¿no? Porque lo cual te pasa. Tate, la cuacha, se fue caminando hasta donde se encontraba el muñeco de cera. Y una vez que estuvo frente a él, comenzó a decir. ¡Ja! ¡No ven! ¡No ven, usted! ¡Quítese! Lo voy a pasar a poner. ¡Ay, qué, qué! Pero la manita se le quedó pegada en el muñeco. ¡Ay, qué bueno que traigo al muñeco! ¡Aquí se le digo! Yo siempre ando por aquí, nunca nadie me da. ¡Quítese! Pero la voy a dar con mis patitas, para que vea que tengo patas. ¡Ay! ¡Ay, ya me peleé! Pero la voy a dar con mis cintitos, ¿eh? Para que vea que tengo dientes. Y así, Tate se quedó por completo pegada al muñeco de cera. Y así, Tate se quedó por completo. Y así, Tate se quedó por completo pegada al muñeco. ¡Ajá! ¡Mujer, eres tú el mugroso animal que tanto daño a él le anda haciendo a mis gallinas! Ah, como lo que haga, pero esto no se va a dejar. ¡Ay, esperese! ¡Esperese, señor! ¡Oh, hijo! ¡A ver, me las vas a pagar! ¡Míralo! ¡Mujer! ¡Mujer, ven rápido! Y ahora, pues. Mira, mujer, si a la manca, le doy en la trampa. ¡Qué le hacemos! Que no estás viendo la situación. No hay ni qué pensarlo. Sí, sí, está bien Pero, ¿y cómo lo contamos? Pues de la manera más humanamente posible ¡Con un cuchillo! ¡No! ¿Ponemos a dormir? Ya lo metemos ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya comienza eso? Sí, no, no Oye, pero ¿y qué hacemos después? ¡Ay! Pues unos tamaritos Y nos los comemos ¡Ay! ¿Y lo que sobre? ¡Ah, pues lo que sobre lo vendemos! ¡Qué falta de visión empresarial de veras! Sí, verdad El campesino y su mujer Se regresaron a su casa a prepararlo Y dejaron al plan guache Amarrado en el patio Llorando Pues era la primera vez que lo atrapaban ¡Ay, no, pues! ¡Eh! Ahora sí me atraparon Y me van a meter al agua hirviendo ¡Ay, no! ¡De tajas que me había salvado! ¿De pronto? Antes escuchó que el coyote Se acercaba por el camino Así que rápido Se secó la caminita ¿Qué pasó, tlacuache? ¿Qué pasó, tlacuache? ¿A mí? ¡No, hombre! A mí me fue muy bien Con decirte, pero Hasta quiere que me case con la hija Está bien ¡Sí! ¡No, qué! Sí, en serio, te lo juro Te lo juro, te está No quiero, no, no No se va a ver ¡Ay, imagínatela! Ella es muy guapa Muy guapa Es el niño Y en cambio yo ¡Muy, mírame! Yo estoy chiquita Estoy pidiendo Estoy yo ¡Y, y, y, y! ¡Mira, nada más mi colita! ¡Mi colita! ¡Ay, se le sigue cayendo pelo! Está toda pelona No, no se va a ver bien ¿Qué cambió tu colita? ¿Tú? Tú eres muy llanto Muy guapos Más guapos también Y es ¡Y más barbón! ¡Y más barbón! ¡Eso le debe matar a ella! ¡Y además, mírame eso que tienes ahí! ¡Qué bonita, colega! ¡Tan llena de pelo! No, pues eso sí que no te lo voy a negar, Tlacuache, sí estoy ra que te viene, mejor que tú sí estoy. Sí, pero no, Tlacuache, yo no le gusto a los humanos, ¿quién sabe por qué? ¿Te van a pegar? 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 ¿No quieres, Coyote? Sí, sí, sí. No, 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 pero ¿seguro? ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Seguro! Tú lo único que tienes que hacer es ayudarme a tomar este mugroso lazo matrimonial. Ah, pues qué extrañas costumbres de las gentes, ¿no? Pesca, el Coyote, le ayudó a Tlacuache a quitarse el azo con el que lo habían amarrado los aprecios y se lo puso bien, bien pegadito al pescuezo. Bueno, ahora sí, Coyote. ¿Qué digo, Coyote? ¡Compadre, Coyote! ¡Déjame dar tu laberinto, por favor! ¡Compadre! ¡Ay, ay! No te preocupes, yo me acerco. ¡Compadre! Bueno, bueno, que todavía me llene la boda, ¿eh? Y en la luna de miel, compadre, ¡ah! ¡Compadre, compadre! Y en Tlacuache, seca. Y una vez que estuvo lejos del Coyote, comenzó a decir, ¡Ja, ja! ¡Ese mugroso Coyote! ¡Tan sonso! ¡Se dejó engañar otra vez! ¡Ese Coyote tan negro de veras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya saliste el agua, pie! ¡Ya quiero cenar, pues! ¡Ay, aguda! ¡Vale, espérate! ¡Y ahora! ¡Ese Coyote! ¡Tráete el garrote! ¿Qué? ¿Pero cómo? En cuanto el Coyote vio al campesino y a su mujer, inmediatamente les empezó a decir... ¡No, no, no, no! ¡A ver, vale! ¡No, espérese tantito, espérese tantito, suegrita! ¡Ah! ¡Si yo mero soy el que se va a casar con su hija! ¿Y quién le está dando a mi hijo ser Coyote asqueroso este? ¡Morale, viejo! ¡Agárralo a barrotazos! ¡El campesino levantó en lo alto su garrote y empezó a darle de golpes al Coyote! Y nada más no le siguió pegando, porque se acordó que los Coyotes azules eran una especie de peligro de esposo. Así que... ¡Ay! ¡Ese numeroso tracuache me las va a pagar! ¡Ay, por su culpa, me golpearon mucho! ¡La próxima vez que lo vea, me lo voy a comer! ¡Ay! ¡No, si ya te digo yo que la situación está bien complicada! ¡Ah! ¡Por eso te estoy diciendo que ya nos vayamos para allá! ¡Al otro lado! ¡Ah! ¡Yo te digo que eso es bien peligroso! ¡Ay! ¡Que no pasa nada, mujer! ¡Mi hermano y su compadre se acaban de ir! ¡Vas a ver qué pronto llegan! ¡Y cómo les cambia la vida! Mariles y más, Mariles. ¡Mariles del Gres COCADA quien, pulls su tierra que yo cuidaré de la mía. Te digo a su compañero, vámonos a caminar, a ver si juntos podemos al otro lado llegar. Y a miles y más a miles, a miles de monte verde, aunque siempre en tierra ajena, hasta la semilla pierde. Te digo a su compañero, vámonos a caminar, a ver si juntos podemos ese desierto cruzar. Y ahora, yo les voy a contar una historia de Tierra. Que comienza con los dos compadres que salieron de su pueblo para buscar trabajo allá del otro lado en la pizca de algodón. Y van en busca de la bestia. ¿Ustedes saben cómo es la bestia? ¿Cómo? ¿Cómo el tren? Sí, la bestia es un grandísimo tren en el que se suben los migrantes desde el sur al norte de México para llegar al camino del desierto. Y ahí van los caminantes aguantando el hambre, el sol y los fuertes vientos. Sale la luna y se mete el sol y en lo profundo se van a ver. Corren las nubes hacia los mares y agarran agua para llover. Los horizontes son chiquititos y parejitos al caminar. Andan en busca de una paloma que se han salido del paloma. Y ahí van los caminantes, cansados, desesperados, sedientos. Pero llegaron para su fortuna cuando salió la luna. Llegaron a una pequeña choza a la orilla del camino en donde los estaba esperando una amable viejecita. Llegaron a una pequeña choza a la orilla del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino. Los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se han salido del camino en donde los caminantes se ¡Auuu! ¿Eh? ¿Es un pollozo? Pues sí, señora, pero... Pues no creemos causarle ninguna molestia. ¿Cómo crees? Por aquí nunca pasa a nadie. Pero hasta ahora deja tener alguien con que ver a mi padre. Bueno, pues si usted insiste, aquí pasaremos la noche. ¡Ay, muy bien! Vamos a ver fuera y les cuento las ideas. ¿Les cuento una? Pues hoy tiene que había un cilapache que llevaba mucho tiempo cabiendo, escapándose de un coyote. El pobrecito cilapache ya tenía muchísima sed. Aproximadamente, por el camino, se encontró con un maguey. ¡Ay, pero qué delicioso! ¡Esto me lo acaba de mandar, adiós a mi abuelo! ¡Estoy tremendamente seguro! ¡Claro! Pero el cilapache se dio cuenta de que el coyote lo había encabellado. ¡Ay, ay, ay! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Afortunadamente, mira! ¿Ya viste lo que hay aquí? ¡Ay, no estoy viendo, nada que tomar, nada más, quiero lo que le voy a poner! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Espera que! ¿Quieres ese magueño? ¡Espera ahí! ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Está al centro? ¡Sí! ¿Eso qué? Ah, pues es un regalo que me acabo de mandar la diosa Mayahuel para que puedas asciar mi set. Y como ya soy muy buen plancoache, te voy a compartir. ¿Si quieres? ¿Pero eso qué? Ay, a ver. Siéntate al lado del niño, por favor, porque les voy a dar una explicación. Pasa, coyote, por favor. Esto que ustedes ven aquí, nada más no lo asustes, ¿eh? Esto que ustedes ven aquí es un maguey. ¿Cómo se llama, coyote? ¿Maguey? Ah, maguey. Y me lo envió la mismísima diosa Mayahuel. ¿Tú sabes quién es la diosa Mayahuel, verdad, coyote? Sí, exacto. Explica ya al niño quién es la diosa Mayahuel. El niño no sabe, coyote. Ay, a ver. Es la diosa que da los magueyes. Ay, coyote. Ay, pues así me dio la señora. Señora, no hayas me dando mala explicación aquí al compañero. Le están comentando la ignorancia. No puede ser. A ver, coyote, pon atención. La diosa Mayahuel es la diosa de Pulque. ¿Sabe que el señor de allá sí la conoce, verdad, que sí? Sí, sí conoce a la diosa Mayahuel. Es la diosa de Pulque. Es la diosa de la fiesta, del cotorreo. Pero aquí, lo más importante, es que es la que me mandó este aguamiel, que ahorita nos vamos a tomar. ¿Te explico cómo? Ok, paso número uno que usted tiene que hacer para poder conseguir el aguamiel. Tiene que invitarle la espina que tiene encima del maguey. ¿Ya vieron? La mía está muy fácil porque está con veículo, pero a ustedes les va a gustar mucho trabajo. Y después de eso, con un HB, quieren pegar al maguey. Que en este caso va a ser figurado porque no vamos a destruir nuestra producción. Pero se te queda así en el centro. Y cuando llega al centro, de arriba va a buscar una agüita. ¿Quieren observar la agüita mágica de la vida? Pero necesitamos un voluntario. ¿Qué pasa? Coyote, pásate rápido, coyote. Ya rápido, pásate, rápido. Lo que tienen que hacer para conocer la magia de la vida es que una vez que tienen abierto su maguey, le van a dar un traguito a su hogar. Y al ver, ¿qué pasa? Coyote, pásate, 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 pásate. Con ese traguito van a sentir como su cuerpo comienza a quitar un calor maravilloso que emana del interior, como si quisieran encontrar una paz interior, pero todavía no la van a encontrar, fíjense muy bien, porque le vamos a dar un segundo traguito. Con ese segundo traguito todo se pone más lindo y empieza a dar vueltas, como en la feria. Pero todavía no es para fan mágico, necesitamos más magia. A ver, Coyote, dame un tercer traguito, por favor. Con ese traguito vas a sentir que toda la felicidad del mundo invade tu cuerpo y tu ser. Te empiezas a reír, te empiezas a compartir de manera alegre con los compañeros que están a tu lado. Pero espérense porque todavía tenemos más magia. Tenemos más magia. Coyote, Coyote, deja de molestar a tu hijo y van a darle un cuarto traguito. Verás que si le quieras dar un cuarto traguito. Sí, sí quiere. Coyote, 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 Coyote. Sí, sí quiere. ¿Cuándo se fue a su trajito? Es cuando llega la paz interior. Cuando conoces a tu verdadero yo. Ese, ese que solo vas a encontrar si cierras los ojitos y vas hacia adentro. Más adentro, aún más adentro, Coyote. Cuando cuente tres, te vas a convertir en una magia. Una, dos, tres. ¿Qué Coyote tal vez? No, de veras. Me voy a engañar esta vez. Pero no te vayas tan fuerte porque no vayas a respetar. Yo me llevo mi magia, ¿eh? Ahí nos vemos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué beso! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchachos! Bueno, ahí nos llevo para que descansen, a cumplirse sus sueños. Y así los caminantes pasaron la noche en casa de la vieja. Porque por fin pudieron descansar sus pies, saciaban su hambre o sus sueños. Todo estaba muy tranquilo, hasta que de pronto, a medianoche. ¡Ay, muchachos! ¿Ya se me olvidaron? ¡Ay, pobrecitos! ¡Qué miedo! ¿Qué le vamos a hacer? No he comido nada en días. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien apiladitos los dientes! La vieja se acercó sigilosamente hacia los caminantes. Con sus apiladísimos dientes, le sacó el corazón. Les mordió el pecho. Toditos, toditos se los comió. Solo los huesitos dejó. Y para que no la descubrieran, yo se quedó. A una bruja me encontré, cuando iba yo caminando, cuando iba yo caminando. A una bruja me encontré, mamá. Dígame, ¿a qué quiere usted? La vida me ando buscando. Por eso voy caminando. Y a mi familia deje, ay, mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa. Me cuero de maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito. Me da a beber, rico pulquito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted. ¿Cuántos caminantes se ha comido ayer? Ninguno, ninguno, ninguno. ¿Por qué? Yo ando en pretensiones de chupuparme a usted. Mientras tanto, dos mujeres lavaban ropa en el río. Oiga, comadre, ya son varios días y las noticias de nuestros maridos no llegan. Y es para preocuparse, ¿sí? Sí, tiene razón. Además, dice don director que ya son varias personas que se pierden por el camino del incierto. ¿No les habrá pasado algo? No, Dios no lo quiera. Pues será mejor mandar a alguien a averiguar. ¿Y si mandamos al hombre que viene del cuñazgo? Tiene razón. Hay que mandar a buscarlo. Pues háblele a Filemón. Ahora pues. ¡Filemón! Andá por allá, ¿eh? ¡Filemón, chamaco! ¡Filemón, ¿dónde estás? Ay. ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde estamos, chamaco? ¿Dónde? Pues háblele ya. Te me vas derechito a Peñasco a buscar al hombre que vive ahí. Te cuentas a tu papá y le dices que lo necesitamos. ¡Pero rápido, chamaco! ¡Pero rápido, chamaco! ¡Ya voy, mamá! Y luego, el niño Filemón se fue corriendo hasta el Peñasco. Y cuando llegó ahí, no encontró otra cosa más que un inmenso silencio. ¡Hombre de piedra! ¡Piedra! ¡Hombre de piedra! De pronto, Filemón vio cómo todo a su alrededor comenzó a moverse. Y cómo las piedras caían desde la cima hasta el pie de la montaña. Y de pronto, observó que se asomaban una mano, un brazo, una cara. Hasta que de pronto pudo ver por completo al hombre de piedra que vive en el Peñasco. ¡Hombre de piedra! ¿Quién me llama? Soy yo, Filemón. ¿Te acuerdas de mí? ¡Ah! ¡Filemón! ¿Qué te trae por estos lares? ¡Hombre de piedra! Fíjate que mi papá se fue con su compadre hace varios días por el camino del desierto. Iban para la pizca de algodón. Y no hemos tenido noticias de ellos. Veníamos a ver si tú puedes ir a buscarlos. Está bien, Filemón. Yo iré a averiguar. Pronto les llevaré noticias. Muchas gracias, hombre de piedra. Y buena suerte. El hombre de piedra se fue por el camino del desierto, siguiendo los pasos de los caminantes, aguantando el sol, el hambre, la sed y los fuertes vientos. Pero el hombre de piedra era muy resistente, así que no tuvo problemas para llegar a la noche cero, a una pequeña choza a la orilla del camino en donde lo estaba esperando la mamá de viejecita. ¡Eh! ¡Ay, joven! ¡Pase, pase! Tiene un amigo muy chévere para marchar. ¡Pase, pase! ¡Buena señora! Estoy buscando a dos hombres que pasaron por estos caminos hace algunos días. ¡Pase, usted no los habrá visto! ¡Ay, monje, caray! ¿Dos hombres y sí? ¡Sí! ¡No, para los piscales eran con algo! ¡Sí! ¡Por el camino del desierto! ¡Sí! ¡Eran compadres! ¡Sí! ¡Esos deben de ser! ¡No lo estoy pensando! ¡No! ¡No, pero por aquí no ha pasado nadie con esas características de un hombre! ¡Bueno, entonces será mejor que continúe mi camino! ¡No, no me estoy seguro de mí! ¿Cómo te vas? Allá afuera puede estar en los piscales. ¡Aquí hay mucho menudo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí lo vio! ¡Sí, soy la tía en puente! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, señora! ¡Pero no se preocupe! ¡Esos no me pueden hacer nada! ¡Ah, ¿no? ¡No! ¡Además, no quiero causarme ninguna molestia! ¡Ah, no! ¡Pero bien! ¡Si me ha sido molestia! ¡Mire! ¡Por aquí no es tan fácil! ¡Yo hasta ahora de esto! ¡Tiene la noche! ¡Bueno! ¡Pues si usted existe! ¡Aquí pasaré la noche! ¡Muy bien! ¡Pues si usted existe! ¡Aquí lo rojo para que no se va a pasar! ¡¿Eh? ¡Aquí lo rojo! ¡Ay, qué señora tan simpática de veras! ¡No creo que les haya hecho nada! ¡Pero por si acaso! ¡Ay! ¡Sólo me voy a hacer el dormido! ¡A ver qué pasa! ¡Ay! ¡Qué bonito es cenar! ¡Ay! ¡Je, je, je! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ya se ha dormido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobrecito, pero qué voy a hacer! ¡Yo no lo pido nada del día! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien apiladitos los dientes! ¡Sí! Pero cuando la vieja intentó morder el pecho del hombre de piedra, ¿qué creen que pasó? ¡Todos sus dientes se le rompieron! ¡Ah! ¡No creché! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No, chicos! ¡Ahora sí! ¡No, Maynobu! ¡Ay! Acá 뛰em en el cuerpo. La mamaky, ¿eh? Fueron todos ustedes. ¡Ay! Y así fue como el hombre de piedra descubrió lo que les había pasado a los caminantes. A la mañana siguiente, cuando despertaron... ¡Ay! ¡Pero qué bien que descansé! ¡Muchas gracias, señora! ¿Usted se puede hacer? ¡Ay, y usted no! ¿Cómo le decís que hambre en el madrugada? ¡Que se le caiga la gente! ¡Que se le caiga la gente! ¡Y se le caiga la gente! ¡Que se le caiga la gente! ¡Ay, no me digas, señora! ¡Ay, pues tómese un tecito de árnica con clavo para el dolor de ensíadas! ¡Ya vengo de comer como un tecito! ¡No me digas que me calma por nada! ¡Ay, señora! ¡Pues si ya no puede comer tanta carne! ¡Pues coma verdura, señora! ¡Ja! ¡Verdura del desierto! ¡Dice el pobre joven! ¡Ja! 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 ¡Ja Filemón, traigo noticias de los desaparecidos, yo ya me voy a morir a los desiertos, yo me voy del ejido, lamento decirles que sus maridos ya no volverán, y esa estrella marinera, tan solo el pensar, se los tragó el desierto, que ando lejos de mi tierra y con más que me acuerdo. Recuerden, el camino del desierto es demasiado peligroso, y muy pocos son los que lograrán cruzar. Me ganas, ganas de llorar. Mientras tanto, Tate el Tlacuache seguía corriendo escapándose del coyote. Ya llevaba así muchos días, y tenía muchísima hambre. Afortunadamente por el camino, se encontró con una nopalera. La nopalera estaba llena de tunas, así que el Tlacuache se subió inmediatamente para comérselas. Las cortaba con mucho cuidado, las pelaba y después se las comía. Así hacía tú, estuvo un buen rato, hasta que de pronto el coyote la alcance. ¡Ahora sí, Tlacuache! ¡Ahora sí me las vas a apagar! ¡Ay, no más que espérense, maldito, porque yo lo estoy viendo, pobre! ¡Ay, coyote! ¡Ay, lo siento bien raro! ¿Te sientes raro, coyote? ¡Ay, no te preocupes! ¡Qué bueno que llegaste! Mira, mira, ¿ya viste eso que está ahí? Es una nopalera, mira, llena de tunas. No, hombre, las tunas son un alimento delicioso, que te quitan la hambre, la sed. Hay una cosa bien fíjate, se llama cruda, ¿qué es eso? ¿No quieres? ¡Sí, sí, Tlacuache! ¡Sí, sí, sí! Bueno, ahí te va, ¿eh? ¿Vale? Tomó una tuna que yo había pegado y se la lanzó a los hijos al coyote. ¿Le gustó, coyotito? ¿Sí? ¿Quieres otra? Una que otra tuna para abrir el apetito y después me coma el compadrito. ¿Qué dijiste, coyote? Ah, este, nada, nada, no. Que me des una tuna ahorita y otra para el ratito. ¿Es verdad? ¿Cómo lo ves? Bueno, bueno. Pues, pues, con cuidado, coyotito. Porque yo, directito. ¡Sentado! Tate, tomó una tuna directa de la nopalera. Y se la lanzó así a los hijos al coyote. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Te espinaste, coyote! ¡Ay, coyote! ¿Qué no sabes que la tuna te comes de casa? Entra, vete a tomar un vasito de agua para que se te quita el espinado de cobote. Porque una cosa es la entrada, coyote. ¡Ay, ya! ¡Qué coyote! ¡Te dejo engañar otra vez! Pero bueno, yo me voy. Tengo que seguir contando mis cuentos en otro lado. Y colorín colorado, los cuentos de Tlacuache continuarán en otro lado. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!